Buenas tardes, gracias de dar inicio al pleno de fecha 11 de mayo de 2018. Como viene siendo tristemente habitual, vamos a abordar dos minutos de silencio de las dos mujeres que han sido asesicadas en el transcurso del periodo de conferencia desde la celebración del pasado octeno y el día de hoy. A estos dos minutos de silencio es nuestro poco que guardemos un punto de silencio a la ciudad, memoria de un llamado abeliense, Gabriel, imagen de la más pura apariencia sobre la que se ha cerrado, como todos ustedes saben, la tragedia. Esperemos que en estas horas nos van a cubrir puentes como las que nuevamente nos tenemos ahora que generar y combinar de la manera más rotunda. Descansen. Gracias. Gracias.